no hay que tenido unos problemitas y últimamente porque un ciudadano me está metiendo una finca que me entrega y yo he ido para el país de veces una cuanta vez a su casa ya eso hace meses y he estado hablando con él para ver si deja de meterse y siempre vive cada vez que yo paso yo he dejado de pasar por el frente de su casa y allí tuve que pasar por el frente de su casa porque tengo una amiga en la finca donde estoy y la iba a mandar para su casa pues vaya a buscar un dinero rápido y como se me hace más corto por ahí yo quise pasar por el frente y él me entró a pedra me agredió yo no yo me pare más para delante porque nada somos somos de can y hueso y no me voy a dejar matar e incluso me dio la pedra es el nombre de esto ni me creo que santana que se me mete a la finca yo tengo un año y pico ahí en esa finca y en la tarde llevando esto entonces ya yo había ido una cuantas veces a su casa incluso le ofrecí que me parara que me que yo le daba haciendo 200 pesos pero que no se me metiera que no respetarán y un día un viernes santo hasta me desafió yo montaba un motor que me dieron una bola y yo no me quise bajar yo lo que hice fue que me rey le dijo no se pelea dejémoslo para otra ocasión entonces otro día lo hallé en la finca y lo arruñé con un colín le dijo uno arruñazo y pasó y de ahí para acá está picado entonces la doña porque es que lo tapa demasiado por eso que tiene fuerza eso es por maneja y soy al lado de la cancha del lado atrás de la bomba de gas y él vive a la vela de la cancha una casa antes de una banquita que hay subiendo la cuenta si yo vivo del lado de atrás de la bomba de gas la finca hay que dar la vuelta por el colmado alvarado una yate francisco toni toni claro que sí no pero ya yo estoy detenido ya me tienen aquí preso la hermana ahora yo quiero que me presenten el hermano que venga para que arreglemos eso aquí tienen que presentarlo porque la vez que yo lo arruñé con el machete ellos lo cocieron de su misma casa porque no pudieron llevarlo al hospital y a la clínica porque tiene procesos y creo que está fichado para ntn iliana duran